...con empresarios gastronómicos de la zona de Villamorra. Estos se reúnen con concejales. El pleito de fondo, el estacionamiento tarifado, aquellos informales que cobran cuando no lo deben hacer. Adelante, Juan. Así mismo, Roberto. Bueno, hasta la Junta Municipal, el sitio en donde estamos, llegó una denuncia muy grave, tanto de propietarios de comercios como vecinos de Villamorra, porque hay zonas rojas. Atención con estas calles. Pacheco, Roque González, Cruz del Defensor, Cruz del Chaco, también Sousa y López Moreira. Son zonas rojas en donde actualmente están operando los cuidacoches de manera violenta. Especialmente una familia ataca, extorsiona, incluso con armas blancas. Vamos a escuchar lo que nos decía más temprano la señora Miriam Monzón, ella es del área social de la Municipalidad de Asunción, acerca de relevamiento de datos que hicieron tras esta grave denuncia. Constatamos realmente la presencia de las cinco personas que son miembros de una misma familia, que vienen en Capiatá, y que trabajan o realizan la actividad informal de cuidacoches. La denuncia en sí de los dueños de los restaurantes es la exigencia del cobro a los clientes, un monto de cobro que va entre los 15.000 a los 30.000 guaraníes. Y realmente la situación es pesa, ellos tienen un monto de cobro. Nosotros al hacer la entrevista con ellos, hablamos, le informamos que esa actividad no está tipificada como trabajo formal, y que el monto que ellos cobran es ilegal, que es realmente lo que el cliente quiere pagar, si es que quiere pagar por el servicio. ¿Ellos no quieren acogerse a los beneficios del área social de la comuna? No, en realidad ellos manifestaron que no, porque ellos, primeramente la madre de ellos, que tiene 61 años, ya dice que voy a estudiar y que voy a trabajar más. Pero en realidad el fondo de la cuestión es que, acogiéndose al programa, ellos tienen capacitación y tienen un trabajo que no les asegura el ingreso que ellos tienen actualmente. O sea, le asegura un salario mínimo a través del programa y el ingreso que ellos tienen es de 5 millones aproximadamente. Bueno, esta familia que llega todos los días desde la zona de Capietá, llega hasta Villamorra, opera más o menos desde las 8 de la noche, extorsionando y violentando algunos vehículos, según la denuncia que recibieron los concejales. Carmen Florentín, Carmen de Florentín, sería la mujer de 61 años, que lidera a esta familia. Son tres mujeres y dos varones, uno de ellos adolescentes, es lo que genera mayor preocupación. Estamos con el concejal Carlos Arregui. Concejal, coméntenos, ¿qué se puede hacer ante esta situación bastante grave? Porque uno se pone a pensar, de repente no hay delito directo, ellos no incurren en ninguna falta, pero la extorsión es constante en Villamorra. Bueno, yo creo que de alguna manera se están agotando los trámites, con ello ha intervenido ya la dirección del área social, han, digamos, de alguna manera quemado una etapa previa, que es la de tratar de concientizar a la gente, ofrecerle las alternativas que se tienen, pero aparentemente con los informes que tenemos se han negado. Y de alguna forma también nosotros hemos estado ya en contacto, es lo que se ha decidido acá en la comisión, conformar un equipo de trabajo con la Policía Nacional, de tal manera a lograr esa persuasión, y eventualmente si hubiera un hecho punible, obviamente comunicar a la Fiscalía de turno. Ya se agotaron las instancias, decía la trabajadora social, ya están cansados los vecinos, ¿se va a pedir ayuda a la Policía y a la Fiscalía en este caso? Así mismo, dependiendo obviamente de que las personas, como mencionan algunos vecinos y otros no, estén ya, digamos, en un área donde el límite entre un hecho punible y el no cometer un hecho punible ya es prácticamente no visible. ¿Qué puede hacer la gente? El cliente de repente va a un bar, a un restaurante, se siente extorsionado, de repente la policía no está cerca, ¿cómo debe actuar la persona que quiera hacer la denuncia? Bueno, mira, yo te digo, hay fiscalías barriales y existen también los conductos naturales, inclusive me han dicho que en casos similares han llamado al 911, y los propios dueños de los locales también de alguna manera facilitan esa tarea, en el sentido de poder formalizar las denuncias concretas, responsables, y de poner a disposición a la gente que en ese caso, como el que mencionabas, ya están cometiendo hechos punibles, extorsionando a la gente. Muchas gracias. Entonces, concejal, se prevé que este viernes se realice esta reunión con autoridades de la Policía Nacional para pedir justamente una intervención más, digamos que se sienta más en cuanto a los clientes que llegan a los locales gastronómicos. Reiteramos estas calles que son consideradas actualmente zonas rojas en la zona de Villamorra, Pacheco, Roque González, Cruz del Defensor, Cruz del Chaco, también Sousa y López Moreira. Volvemos a estudios.